Y hemos estado hablando que esta mañana en los alrededores de Chimaltenango está congestionado completamente precisamente porque se está teniendo una manifestación por parte de vendedores de vehículos y tramitadores de vehículos. Esto en la ruta interamericana, el caos se ha apoderado del lugar, del sector, estamos hablando de varios kilómetros ya de vehículos que están tratando de circular. Pero quien tiene todo el reporte, el periodista Marvin García. Me enlazo contigo Marvin, muy buenos días, cuéntanos. Buenos días compañero, buenos días amigos televidentes. Desde las 5 con 30 minutos de la mañana de este día, importadores de vehículos así como de transporte pesado se mantienen realizando una protesta en varias aduanas del país, así como en el kilómetro 50 de la ruta interamericana a jurisdicción del Tejar-Chimaltenango. Esto porque los importadores están solicitando y exigiendo una mesa de diálogo con las autoridades de la superintendencia de administración tributaria. Esto a raíz que la intendencia de aduanas están para el 2021, es decir, para el presente año, no estarán permitiendo el ingreso de vehículos chocados de los Estados Unidos a nuestro país. Situación que complica la economía para muchos de estas asociaciones quienes están uniendo a este paro. Cabe mencionar que en la aduana Tecumman 1, Tecumman 2 del departamento de San Marcos, se están totalmente bloqueados, así como en el paso del Tejar-Chimaltenango, la aduana Puerto Quexal y Santo Tomás se están uniendo a este paro que han solicitado las diferentes gremiales, así como asociaciones de importadores de vehículos usados o chocados en Estados Unidos. Es por ello de que en Guatemala estas asociaciones quienes importan toda esta clase de vehículos mantienen este malestar y están exigiendo una mesa de diálogo con las autoridades, de lo contrario, ellos continuarán con este paro, no importando las horas, así la presión que pongan los agentes de la Policía Nacional Civil que ya se han desplegado a los diferentes puntos, tanto en la aduana como en el departamento de Chimaltenango. En la información que yo tengo a esta hora, imágenes de Marlon Hidalgo, soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Marby, muy buenos días, muchísimas gracias. Nosotros estaremos dándole todo el seguimiento a lo que está sucediendo en el área de Chimaltenango. Ya podemos observar el bloqueo que se está llevando a cabo por parte de los tramitadores, también de los compradores, de los vendedores, esta gremial de vehículos. Recuerda usted que en el área de Chimaltenango hay una gran cantidad de personas, de empresas que se dedican a la compra-venta de vehículos, están haciendo las protestas en este punto, en este sector, la ruta interamericana se está viendo afectada desde tempranas horas de la mañana. Pero también hay otro punto que llama bastante la atención y en estos momentos se reporta que en las últimas horas, también los tramitadores de la aduana de Santo Tomás de Castilla se encuentran en huelga, no están prestando el servicio y ellos solicitan tener una reunión directa con la gerencia general del área, de la portuaria, para establecer algunos puntos, sobre todo la rapidez con la cual se hacen los trámites. Ya estaremos dándole todo el seguimiento a lo que está sucediendo también en Santo Tomás de Castilla, que es uno de los puntos también, una conexión muy importante del comercio internacional, que es la puerta de entrada a Guatemala, precisamente de todo el Atlántico.